Sabor ¿Cómo olvidar aquel momento en que nos vimos? Dos corazones a mil millas por segundo Salieron disparados locamente a enamorarse Y nada los detuvo, terminaron enredándose Y nació el amor más grande del planeta Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Y nació el amor más grande del planeta Porque no habrá razones para que se muera Este amor tiene tendencias a lo infinito Está brindado contra el miedo, el engaño y el olvido Voy a acordar un letrero en la luna que diga Esa muñequita que ahora tengo le ha quitado A mi vida la duda Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Y nació el amor más grande del planeta Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Nadie besa a nadie Nadie besa a nadie Dez, 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 dezi Yootbing a estrés y diri Sentí la regha extraña, rengued ? Pero cuando cojé el pedí Dez, d s, a,,,, επι, yoot Dez, 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 dez Con la regha extraña, rengued Pero cuando cojé el pedí Y con la gorra te borré Me enamoré, con tu nombre decoré Cada espacio en mi pupile Sin saber que era falso tu querer A ti me entregué sin límites Me cometí en un mal alumno Y me perdí en tu oscuro mundo Pero la luz al final que a mí no pude divisar Con él la viste, escribí Con la regla te arreglé Pero cuando con él te di Con la gorra te borré Con él la viste, escribí Con la regla te arreglé Pero cuando con él te di Con la gorra te borré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La noche yo soñé, quería caramelo La noche yo soñé, quería caramelo Llena tu boca, lo que yo quiero Llena tu boca, lo que yo quiero Llena tu boca, lo que yo quiero Porque no sabe bailar La chica no quiere bailar La chica no quiere gozar No sabe ni bailar Porque no sabe bailar No sabe vacilar Está cruzado, está cruzado, está cruzado Porque eres un palomo Porque no sabe bailar La chica no te va a invitar Lo que yo no sabe brincar El que yo es un palomo Porque no sabe bailar La ruta no te va a invitar No corre, no quiere bailar Todos no quieren ni bailar Está cruzado, está cruzado, está cruzado Está cruzado, está cruzado El bajista no sabe bailar No sabe bailar Así es, así es ¿Atengo el? ¿Atengo el? ¿Atengo el? ¿Atengo el? ¿Atengo el? ¡Atengo el otro Flop? Hoy se bebe, hoy gozamos Hoy se bebe, hoy gozamos Hacemos amistades porque somos bacanos No podemos negar que somos dominicanos Hoy se bebe, hoy gozamos Hoy se bebe, hoy gozamos Porque en este coro, hoy gozamos Porque en este coro, hoy gozamos Hoy se bebe, hoy gozamos Hoy se bebe, hoy gozamos Yo tampoco juego Bueno, bobo Pupito Pupito Ay, ahora vengo yo, señores Con un ritmo nuevo Ahora vengo yo, señores Con un ritmo nuevo Ay, no se había tocado En el mundo entero Ay, no se había tocado En el mundo entero Este vale el perrito Un boyle apretado Este vale el perrito Un boyle apretado Se baila de frente Y se miente al lado Te baila de frente Y se miente al lado ¡Vale, Maximeo Salles! ¡Vale! Y aquí si hay gente Que sabe en el bochillo De montilla Que sabe Te diga, a ver, ¿eh? Para ver el perrito Oigan, no pueden comer Para ver el perrito Oigan, no pueden comer No pueden tomar Ni pueden beber Tienen que moverte Con mucha sabrosura Ay, pa' que gusten bien Toda su cintura Ay, pa' que gusten bien Toda su cintura Ajúntate, ajúntate Ajúntate, ajúntate Ajúntate, ajúntate Ajúntate, muchacho No seas pendejo Que tú te vas a morir Y aquí ya hay gente Que sabe que el bochillo Ayúntate, ajúntate Húntate, ajúntate Chacén, ajúntate Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.